El programa Hoy Día Telemundo no había dado tanto de qué hablar desde el sorpresivo despido meses atrás de Adamari López, pero este jueves el show matutino que conducen Penélope Menchaca, Chiqui Bombón, Andrea Mesa, Daniel Arena y Frederic Oldenburg logró agitar nuevamente las redes sociales, esta vez debido a un polémico y tenso momento que vivieron los conductores con un famoso invitado, el presentador peruano Andrés Hurtado. El conductor quien fue blanco de críticas en las redes por despedir abruptamente en pleno directo días atrás al productor de su show por haber cometido un error, acudió este jueves al plató de Hoy Día para poder explicarse y hacer frente a la controversia. Los ánimos ya estaban caldeados debido a que el día anterior Hurtado ya había hablado con los presentadores del programa al respecto y había tenido un fuerte enfrentamiento con uno de ellos, Frederic, quien le hizo saber que no estaba de acuerdo ni con sus modales ni con su forma de actuar. Nada más pisar al plató, Hurtado se percató de la presencia del conductor venezolano y no pudo ocultar su desagrado. Dame un segundo por favor, podemos ir al corte? Preguntó. No, no, si acabamos de entrar. Vente para acá para que platiquemos, le dijo Penélope, pero Hurtado no estaba dispuesto a hablar en presencia de Frederic. Mil disculpas a los televidentes, pedí que él no estuviera en el set en mi entrevista, explicó. Con Daniel sí, pero con Frederic no. Te pido por favor, no hay que romper los protocolos. Penélope te pido por favor, soy el invitado y vamos a guardar los protocolos. Bien claro les dije con el señor, no quiero estar al lado. Chiquibombón no dudó en intervenir. Eso no está permitido, aquí no es permitido eso. Le dejó claro la influencer dominicana, quien trató de que el invitado entrara en razón. Todo va a estar bien, nosotros simplemente queremos hablar contigo. Nosotros no podemos echarle a él, porque él es parte de la casa. Gracias. 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 Gracias.